Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina el Citas Kitchen. Hoy quiero enseñarte a preparar un arroz integral perfecto, algo tan simple pero que muchos no sabemos cocinar bien, incluyéndome a mí y a mi familia. A mi mami le recomendaron comer arroz integral por temas de salud y siempre he escuchado de sus beneficios, pero cada vez que lo hacía me quedaba duro y pegajoso, así que decidí hacer este vídeo y compartirlo con ustedes. A diferencia del arroz blanco, el arroz integral conserva su cáscara y fibra natural, lo que lo hace más nutritivo y aporta más saciedad y beneficios al organismo. Aquí tengo el arroz integral que voy a usar hoy y como ves en el paquete dice que por cada taza de arroz usemos dos tazas de agua. Estas instrucciones son súper importantes porque al principio yo no las seguía al pie de la letra y por eso no me quedaba bien, así que vamos a seguirlas paso a paso porque con el arroz integral la paciencia es clave. Ahora vamos a lavar el arroz, este es un paso fundamental para eliminar el polvo o cualquier impureza que pueda tener. Como puedes ver el agua que sale al enjuagarlo no es tan blanca ni turbia como el arroz blanco. Esto se debe a que el arroz integral aún conserva su cáscara y es por eso que tiene una textura y un color un poco diferente. Para nuestra primera forma de cocción voy a usar una taza de arroz y dos tazas de agua tal como dicen las instrucciones del paquete. También le voy a agregar una pizca de sal y un par de cucharaditas de aceite de oliva para darle un poco de sabor. Si te gustan este tipo de recetas te invito a que le des dedito arriba a este vídeo y te suscribas a nuestro canal para que sigas aprendiendo de las ricuras y truquitos que estoy compartiendo semanalmente. Bueno, ya tengo el agua hirviendo así que voy a echar el arroz. Luego tapamos la olla y bajamos la temperatura para que hierva a fuego lento. Esto hará que el arroz se cocine despacito y absorba toda el agua sin quemarse. Lo dejamos cocinar unos 40 minutos o hasta que veamos que el agua se ha absorbido completamente. Bueno, aquí ya han pasado 40 minutos y como puedes ver el agua se ha absorbido y el arroz ha quedado blandito. No está ni pegajoso ni duro. Este es el resultado si sigue las instrucciones al pie de la letra. Puedes combinarlo con vegetales, queso o lo que prefieras. Es una opción saludable y llena de beneficios. Cuéntame en los comentarios cómo preparas el arroz integral y si tienes algún truquito o ingrediente especial que haga tu receta única. Así juntos podemos aprender y crecer como comunidad. Ahora quiero mostrarte otra manera de cocinar el arroz integral. Es una técnica que puede resultar aún más fácil para algunas personas. De nuevo vamos a empezar lavando el arroz como antes. Usamos una taza de arroz y esta vez vamos a añadir entre 4 y 5 tazas de agua. Esto es algo similar a cocinar pasta ya que en este método no necesitamos preocuparnos por la cantidad exacta de agua. Le agregamos un par de cucharaditas de aceite y sal al gusto. Si no quieres añadirle sal no hay problema. Yo por ejemplo a veces ni le echo sal al arroz. Tapamos la olla para que hierva más rápido y una vez que el agua esté hirviendo destapamos y bajamos un poco la temperatura para que hierva de una manera constante sin que el agua se vaya a salir de la olla. Dejamos cocinar el arroz por unos 30 minutos y lo revisamos de vez en cuando. Si conoces a alguien que le pueda gustar este tipo de recetas compártelas y así más personas podrán aprender y disfrutar de las ricuras que preparamos en este canal. Bueno mi gente linda ya han pasado 30 minutos y vamos a escurrir o colar el arroz para retirar todo el exceso de agua. Luego lo pasamos a la olla, lo tapamos y dejamos reposar por unos 15 a 20 minutos. Este tiempo de reposo hace que el arroz termine de cocinarse en su propio vapor y tener esa textura perfecta. Por cierto si estás pensando en qué hacer con el agua que usamos para cocinar el arroz, te cuento que puedes aprovecharla como base para una sopa o incluso para hacer caldo de pollo. Esta agua puede tener nutrientes y es una buena manera de no desperdiciarla. Después de 20 minutos vamos a ver cómo ha quedado nuestro arroz. Como puedes ver está suelto, perfecto y listo para combinar con lo que más te guste. Es una manera fácil y práctica de preparar el arroz integral y queda también muy rico. Estas son las dos formas de cocinar arroz integral que te estoy compartiendo en este vídeo. Espero que te animes a probarlas y a ver cuál se adapta mejor a tus gustos y necesidades. El arroz integral es una opción saludable con fibra, minerales y vitaminas que benefician tu salud. Buen provecho mi gente linda, que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!